Y quiero actualizarles lo que ha ocurrido desde el mediodía cuando se produjo un motín en la cárcel de Najayo. Al menos cuatro personas resultaron heridas hoy producto de esta riña en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo. Tenemos entendido que porque un arma de fuego se perdió de una celda en donde había ahí un matatán que quiso buscar justicia sobre su arma de fuego. Y usted dice, ¿qué busca un arma de fuego en la prisión, en manos de un preso? Pero estamos hablando de que los heridos son Melvin Villa, de 27 años, Selvi Mejía, alias Coquillo, de 28, José Miguel Mandé y José Luis Lorenzo, a quien conocen como Globo, de 23 años. Este último es el que está en peor condición de todos por recibir un disparo. Entonces les confirmo, las versiones que hemos investigado, es que la trifulca se originó por la desaparición de un revólver de alguien solo identificado como Benévolo, que tenía guardado eso. Así que él aprovechó la hora de la comida para sorprender a quienes hoy son los cuatro heridos y quienes pertenecen a la celda de los San Cristoveros. Decenas de personas buscaban respuestas sobre sus familiares cuando fueron llevados al hospital Juan Pablo Pina. Sin embargo, prisiones y el Ministerio Público confirma que ya ellos fueron devueltos a la cárcel. Gracias.